Se cambia la clasificación general individual de la vuelta al departamento del Tolima después de la etapa número 3 que tiene una compuerta montaña de primera categoría en Fresno, una localidad tradicionalmente ciclística y que ha colocado que el corredor Rodrigo Contreras sea el gobierno de la carrera. La etapa la ganó Superman López, pero el pedalista Contreras es el nuevo líder de la competencia con diferencia muy chiquitica, solamente 11 segundos sobre Contreras en la general individual. Y en las damas, repitió la venezolana, volvió a ganar la etapa del día de hoy, prácticamente va camino de convertirse en la campeona, repetir lo que ya logró aquí en la clásica del departamento del Tolima. Muy duro, siempre cada etapa le pongo amor, pasión, pero hoy fue una etapa bastante dura de salida. La etapa sigue hacia arriba porque tendremos la oportunidad de ir a Santa Isabel, un ascenso también duro, durísimo, que va a estar prácticamente sentenciada la clasificación general individual. Con la cámara de la familia Chimano, aquí desde el Fremio, Canales Carabajos, ciclísticos sin límites, a Enrique Rodríguez. Un abrazo para todos y que Dios, que Dios los bendiga.